Hola a todos, mi nombre es Blanca Paloma Escalera Velasco, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Aguas Calientes y hoy les hablaré acerca de nuestro proyecto Preparación y Aplicación de Materiales Magnéticos en Transesterificación de Aceite de Soya. La transesterificación es una reacción en donde se ven involucrados una fuente de ácidos grasos, generalmente aceite vegetal, y un alcohol de cadena corta como el metanol, que en presencia de un catalizador se obtiene biodiesel o también conocido como FAME por sus siglas en inglés. El catalizador puede ser un ácido o una base, ya sea homogéneo o heterogéneo. Una desventaja del catalizador homogéneo es que el producto requiere de lavados para poder eliminarlo. Por su parte, el catalizador heterogéneo es más fácil de remover a través de centrifugación o filtración, sin embargo, esto también requiere de tiempo y energía, por tanto, una forma de evitar estos inconvenientes es mediante el uso de catalizadores magnéticos, los cuales pueden ser separados de manera eficiente empleando un campo magnético. Además, estos materiales pueden ser preparados a partir de biomasas y de desechos industriales. En este caso, se planteó la preparación de catalizadores magnéticos usando como soporte material de base carbonosa obtenido del acetato de celulosa presente en residuos de filtros de cigarro. La preparación de los materiales se llevó a cabo a través de un diseño de experimentos Tabuchi L9 en donde se evaluaron cuatro factores. La temperatura y el tiempo de carbonización hidrotermal, la cantidad de acetato de celulosa y la relación molar de las sales de clóbulo de hierro empleados como precursores para la obtención de la magnetita. Una vez obtenidos, fueron evaluados como catalizadores en transesterificación de aceite de soya con metanol empleando una relación molar 1 a 30, 5% en peso de catalizador respecto al aceite, una temperatura de 60 grados centígrados durante 5 horas. Y también los materiales que mostraron la mejor y la peor actividad catalítica fueron caracterizados mediante DRX y FTIR. Al finalizar, las reacciones se logró recuperar el catalizador empleando un imán, mientras que las muestras, después de haber eliminado el exceso de metanol presente, fueron analizadas con un cromatógrafo de gases y los porcentajes de formación de FAME obtenidos se encuentran en esta primera tabla. Los materiales magnéticos preparados mostraron una actividad catalítica, ya que se obtuvieron porcentajes de formación de FAME de hasta 99.81%. Y el análisis estadístico demostró que los factores involucrados en el diseño tuvieron influencia sobre la variable de respuesta, en especial el tiempo de residencia. Pues los materiales que destacaron por mostrar una alta actividad catalítica fueron el número 3, el 5, 6 y 9, en donde se aprecia que en general, con un tiempo de residencia mayor, junto con una temperatura mayor, se obtiene una conversión más alta. Esto mismo se confirmó con el análisis de la relación señal-ruido, ya que este sugiere que es mejor emplear una temperatura de 220 grados centígrados y un tiempo de 12 horas. Y, como les mencioné en la metodología, se obtuvieron los difractogramas de rayos X y los espectros FTIR de los materiales que mostraron la más alta y baja actividad catalítica, los cuales se encuentran en esta segunda figura, junto con el difractograma y el espectro perteneciente a la magnetita, en donde se puede observar que en ambos materiales se encuentran los picos correspondientes a la estructura del compuesto magnético, aunque en menor intensidad. Y estos se ubican en 18.3, 30.2, 35.3, 43.2, 53.5 y 57.3. Y también se pudo confirmar la presencia de la magnetita mediante la banda ubicada en 584 centímetros a la menos 1 y ésta pertenece al enlace hierro-oxígeno. Entonces, los materiales magnéticos preparados fueron evaluados como catalizadores en la transesterificación de aceite de soya con metanol y los porcentajes de FAMI que se obtuvieron estuvieron entre 16.51 y 99.81 y los materiales que mostraron baja y alta actividad catalítica fueron caracterizados por DRX, FTIR, confirmando la presencia de la magnetita por sus característicos picos y estructura cristalina. Gracias.